La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 17 de junio, jueves de la décima primera semana del tiempo ordinario. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por los difuntos Padre Jorge Bravo, Juan Manuel Antigua, Bienvenido Enríquez, Olmis Reyes Peña Méndez, Morao Agramonte, Natilo de la Cruz, Edwina Hidalgo, Seferina Heredia, Alejandrina Belén, Margarita Javier, Juan de Dios Segura y Alejandrina Taveras. Hoy ha venido para presidir la Eucaristía el Padre Cecilio Castillo de la Parroquia San Antonio de Padua de la Victoria. Gracias por aceptar nuestra invitación. Con fe y esperanza nos disponemos para dar inicio a la Santa Misa. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Bien, sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Bien, qué bueno que Dios nos ha dado este día, esta mañana, para ponernos su presencia, así alimentarnos espiritualmente como cristianos que somos. Así para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y decimos todo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De nosotros ten piedad. Oremos. Oh Dios, fuerza de lo que en ti esperan. Escucha con bondad nuestras súplicas y pues sin ti nada puede la fragilidad de nuestra naturaleza. Concédenos siempre la ayuda de tu gracia para que al poner en práctica tus mandamientos, te agrademos con nuestros deseos y sanciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ojalá me toleraran algo de locura, aunque ya sé que me la toleran. Tengo celos de ustedes, los celos de Dios, pues os he desposado con un solo marido para presentaros a Cristo como una Virgen Santa. Una Virgen Casta. Pero me temo que lo mismo que la serpiente sedujo a Eva con su astucia, se pervientan sus mentes apartándose de la sinceridad y de la pureza de vida a Cristo. Pues si se presenta cualquiera predicando un Jesús diferente del que lo es predicado, os propone recibir un espíritu diferente del que recibieron o aceptar un evangelio diferente del que aceptaron. Lo tolerarán tan tranquilos. No me creo en nada inferior a esos superapóstoles. En efecto, aunque en el hablar soy inculto, no lo soy en el saber, que en todo y en presencia de todos, os lo hemos demostrado. Oíse mal en abajarme para elevaros a vosotros, anunciando devalde el evangelio de Dios. Para estar en vuestro servicio, tuve que despojar a otras comunidades, recibiendo de ellas un subsidio. Mientras estuve con ustedes, no me aproveché de nadie. Aunque estuviera necesitado. Los hermanos que llegaron de Macedonia, atendieron a mi necesidad. Mi norma fue y seguirá siendo, no seros gravosos en nada. Por la verdad de Cristo que hay en mí, nadie en toda Grecia me quitará esta satisfacción. ¿Por qué? Porque no los quiero. Bien sabe Dios que no es así. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Esplendor y belleza con su obra. Su justicia dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Bellas palabras de mi vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi vida con fortaleza y luz. Bellas palabras de mi vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, cuando recen, no usen muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que le hace falta antes de que lo pidan. Ustedes oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonan a los hombres de sus ofensas, también le perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos y hermanas, en este día que Dios nos ha regalado. Así, pues, vemos específicamente en esta semana, así del tiempo ordinario. Ya vivimos, pues, la décimo primer semana del tiempo ordinario. Y una vez más nos encontramos con la misión de San Pablo, la cual es la misma que vive la iglesia hoy. Así portadora de una noticia, verás, de Dios que bajó a sí mismo en forma de hombre. Y vivió entre nosotros para mostrarnos el amor y la misericordia de un Padre que es capaz de entregarse con tal de que nosotros nos salvemos. De aquí que vemos tantas veces así, decidentes, contradictorias, que confunden a los más ingenuos. Ofreciéndoles soluciones baratas, sin grande sacrificio y muchas así ganancias inmediatas, pero poco duraderas. Es tan atractivo que muchos van detrás de esas luces que dislumbran buscando una felicidad que nunca llega y quedándose cada vez más vacío. Eso, pues, vemos específicamente así. Cuando no tenemos una experiencia clara de Dios en nuestra vida, o sea, que no tenemos un camino así, pues, en un horizonte claro como cristiano y cristiana que somos. Cuando tenemos una experiencia de Dios a sí mismo, nos da, nos damos cuenta que a Jesús no se le encuentra sin la cruz. Entonces, si alguien le está hablando de ir por la vida en busca a sí mismo solo de felicidad y su realización personal, pues, es importante así también hacer así en nuestra vida como cristiano, pues, investigar bien. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué oferta nos está dando por eso? ¿Qué es lo que busca? O sea, que no nos está dando el verdadero Jesucristo que buscamos. Es imposible que la vida se realice plenamente desde así, desde una forma egoísta y una autocomplacencia. O sea, que a veces simplemente cuando buscamos esa vida, pues, nos estamos olvidando de vivir esa verdadera cruz que Jesús, pues, vive por cada uno. O sea, que vivió así la misión como hombre en esta tierra. En realidad, creo que nunca lo llegamos a entender a sí mismo totalmente porque ese amor no se ha manifestado para que así lo entendamos de esa forma, sino para que creyendo en Él podamos acceder a una vida en plenitud mientras llega nuestro encuentro final con nuestro Creador. Es regreso al abrazo de nuestro Señor Jesucristo. Así, en esa misión así que nos da en esta tierra, pero para llegar a ese galardón que nos tienes en esta misión aquí, en esta tierra. Y que todos, como cristianos y cristianas, ya estamos, pues, debemos estar después de ese encuentro con Jesucristo. Claro, hacia dónde vamos. Por eso, pidamos a Dios en este día que nos ilumine, que no es su gracia, para que podamos dejarnos iluminar por Él. Para que podamos así mismo, pues, siempre ser ese instrumento de paz, de amor para tantas personas que necesitan. Para que mostremos ese Jesucristo vivo en nuestra vida, así en todo nuestro acontecer, siempre, así en este bautismo que vivimos como cristianos. Que así sea. Ponemos nuestra súplica, nuestras intenciones en su presencia. Para que la iglesia presente el mensaje del evangelio de manera cercana y comprometida, y asuma los valores de cada cultura, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que nadie se aproveche de los que sufren hambre o marginación, falta de vivienda y salud. Para que sean ayudados con una justicia, con una justa distribución de los bienes de la tierra, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor conceda la paz a todas las naciones y el amor a cada corazón, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Así, Padre Santo, de amor y misericordia, te pedimos que acoja cada una de estas oraciones, y la que se quedan, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué te puedo dar, que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir, que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti, si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada, si no es por ti, Señor. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que según la doble condición de los dones que presentamos, alimentas a los hombres y los renueva sacramentalmente. Concédenos por tu bondad que nos falte su ayuda para el cuerpo y el espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre y, aunque condenado justamente con tu misericordia, los redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, su virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a su voz, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cántelos a Dios. Bendito, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él cuando iba a ser entregada su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomar y comer todos de él. Porque esto en mi cuerpo estará entregado por vosotros. Señor mío, Dios mío, creo en ti, que adoro. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria, gloria y alabanza a ti, Señor. Santo eres. De mismo modo, a cuadracena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo tomar y beber todos de él. Porque ese cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, estará derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer de esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, que adoro. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Santo eres. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Soria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Almítenlos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen y Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que nos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo nos y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría porque somos hijos de Dios. Decimos todo la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Libra de todos los males, Señor, y concéntranos la paz en nuestros días para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz le dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra concede, la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo nos damos el saludo de la paz. Amén. 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 Danos la paz. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, enséñanos ahora a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos ahora a abrir las manos ante ti. Orar con limpio corazón, que solo canten para ti. Con la mirada puesta en ti, deja que hables tu Señor. Orar buscando la verdad, cerrar los ojos para ver, dejarlo seducir, Señor. Señor, enséñanos ahora a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos ahora a abrir las manos ante ti. Orar hablándote de ti, de tu silencio y de tu voz. De tu presencia que escaló, dejarnos descubrir por ti. Orar también en sequedad Las manos en tu hombros Señor Mirarte con sinceridad Aquí nos tienes, háblanos Señor, enséñanos ahora Hablar con nuestro Padre Dios Señor, enséñanos ahora Abrir las manos ante ti Señor Oremos Señor, esa santa comunión contigo Que hemos recibido Anticipo de la unión de los fieles en ti Realiza también la unidad de tu iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Un saludo especial a todos los que nos siguen a través de la radio, la televisión Gracias también a quienes sintonizan nuestro canal de YouTube Televida La presencia de ustedes Muchas gracias Valina, María Isabel por apoyarnos en la proclamación de la palabra Cristian en la animación musical Y también agradecer al Padre Cecilio Castillo Que ha venido desde la parroquia San Antonio de Padua Eso es en la victoria Si es que hay muchas comunidades a las que sirve el Padre Cecilio Que también aprovechamos para enviarle su saludito Padre Si, por ahí están En el sector de la Virgen Por eso también Juan Tomás También pues la Ceiba Y todas las demás Que son muchas Comunidades así mismo también Está Matamamón Por eso O sea, son pueblos Grandes Claro, claro Pueblos con mucha peligrosidad Así es Son casi parroquias todos Wow, muchas bendiciones para todos Y gracias Por aceptar una vez más nuestra invitación Y el santuario De Chon De Chon Ah, sí Que ahí está usted sirviendo también Así mismo, excelente O sea, una bendición para el pueblo de la victoria Así mismo Así es Pues recibamos ahora la bendición Bien El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Amén Nuestra celebración ha terminado Continuemos en la paz del Señor Demos gracias a Dios Mira lo que hizo en mí Mira lo que hizo en mí Mira lo que hizo en mí Él me levantó y me liberó Mira lo que hizo en mí Mira lo que hizo en mí Mira lo que hizo en mí Él me levantó y me liberó Ya estaba perdido Ya estaba olvidado Pero Jesucristo De mí se acordó Señor mi despeña Señor mi llanto Mi desesperanza Mi corazón quedó La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Arquidiócesis de Santo Domingo La Arquidiócesis de Santo Domingo